Otra emergencia común, otra emergencia que puede ser casera, y es muy frecuente. En este caso, es dolor de oído. Adelante, por favor. Vamos a suponer que este niñito tiene 7 años. Se puede comunicar. Y le dicen, mami, me duele el oído, me duele el oído, me duele, y el otro día me metí a la piscina, me entró agua y ahora me duele el oído. ¿Cuál es su secreto? ¿Qué haría usted en caso de una emergencia? Ajá, el cucurucho. Sí, porque desde el tiempo de mis abuelitos, bueno, nos han dicho que con esto se prende acá, la parte de acá, ¿no? Y entonces sale el aire, o todo lo que le pueda hacer daño. Estábamos esperando eso, porque, señito, yo le voy a contar una experiencia personal de una persona que hizo lo mismo. Yo he visto el caso, señora, en que al intentar, discúlpeme usted, hacer esto, se prende tan rápido el papel que lo primero que hace es incendiarle el pelo. Imagínese, de una emergencia que es un dolor de oído, termina con media cara quemada, porque hay un vacío de aire, y a veces esta velocidad, señora, con la que se prende el papel, es sumamente rápida, porque acá es como si nosotros estuviéramos aspirando, y rum, y uno se puede prender la cabeza. Vamos a hacer así. Esto no se hace. ¿De acuerdo? Muy bien. Permítame un ratito. Acá, ¿cuál es la actitud que uno podría hacer? En primer lugar, si el dolor es muy agudo, tiene que llevarlo a una emergencia, señora, porque el dolor, en este caso el dolor de oído, es demasiado fuerte. Hay analgésicos ópticos que se pueden poner directo al oído, antiinflamatorios, analgésicos por vía oral, pero siempre es preferible que lo vea un médico pediatra. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, señora. Muchas gracias.